Pero no están tan ligados a esa relación con el paciente. ¿Quién más trabaja en el área de terapia COVID? O pacientes en sala de internación que no sea terapia, pero sean pacientes COVID. Esperanza. En dialisis, yo trabajo en sala COVID, en terapia, pero hago hemodiálisis portátil. Hemodiálisis, es muy importante también el área de hemodiálisis. Pacientes generalmente, por tanta medicación que están utilizando los pacientes, están haciendo fallas renal, ¿no? Esperanza. Debe haber harto paciente nuevo. Sí, la mayoría de los pacientes son con insuficiencia renal, por lo que usted mismo dice. En realidad, yo estoy viendo, estoy yendo casi todos los días, estoy trabajando 24 horas, más horas. Todinos los días casi mueren 3 a 4 pacientes en terapia intensiva, por lo que llega a ser la insuficiencia renal, por el factor económico también, porque una portátil le salen unos 3 mil, 5 mil bolivianos, a los que son particulares, los que no tienen seguro, peor, ellos son los que más sufren. Pero hay hartos pacientes que están cayendo y son adultos mayores y es estresante, digamos, estar al menos con ese de bioseguridad. Estar los casco, hace doble la cabeza, uno no se mueve casi, no va ni al baño, en mí yo ni iba al baño, estar todinho al día y hasta las 10, 12 de la noche desde la mañana. Ahora, seguramente, aguantarse la primera vez de�ó. De comer o de orinar, digamos, está difícil. Está complicado todo. Sí, está, sí, está colapsado y hay solamente una, como usted dice, no hay la cantidad necesaria de las máquinas portátiles para hacer su hemodiálisis, ¿no? Una, y creo que son pacientes entre tres, cuatro quizás que requieran su sesión de hemodiálisis, imagínense cuántas horas están programando para realizar la esperanza. Estamos, pacientes nuevos, pacientes nuevos, yo estoy programando dos horas y media y su segunda sesión es de tres y la tercera cuatro horas, pero no, 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 no logramos, digamos, recuperarlo porque ya están bien críticos, parece que recién llaman al nefrólogo o también por lo económico, o sea, ya bien críticos, ya no se los puede sacar, digamos. Bueno, yo estoy viendo así, ya no quiero ir a hacer hemodiálisis portátil porque cada día, bueno, mis pacientes que estoy dializando, se mueren, se mueren, cada día tengo nuevo, nuevo. Sí, es así, hay harto pacientes renal por el mismo hecho de los medicamentos, ¿no? Es una bomba de medicamentos que se les está dando, se les está tratando de atacar por todo lado con antibióticos, con los medicamentos, medicamentos, entonces están empezando a hacer falla renal los pacientitos y están quedando ya con, con sus hemodiálisis, si es que salen, salen ya como pacientes renales y si, y si se complican por, por también por insuficiencia renal, están llegando a fallecer, ¿no? Ya los, los riñones están completamente deteriorados, entonces es difícil lo que estamos viviendo, pero tenemos que seguir adelante. Siempre dicen que nada dura para siempre, nada es eterno, pero nosotros tenemos que ayudar a eso, ¿no? Siempre hay que seguir orientando a las personas, a los familiares, y como andan diciendo que uno recién lo va a entender cuando alguien de su familia le pase esto, mientras no le llegue a ninguno de su familia, no van a creer y van a seguir caminando sin barbijos, van a seguir saliendo donde quieran, la hora que quieran, no van a seguir, no van a seguir, no van a seguir kalbino igual, no van a seguir, no van a seguir sin barbijo, pero si les toca vivir esto, a algún familiar que tengan, recién empiezan, ¿no? A cuidarse, a utilizar el barbijo, a no salir innecesariamente de sus casas, hay hartos jóvenes también que se van a, a las canchas, se van a jugar, se van a hacer sus partidos de fútbol, de básquet, Sin utilizar barbijos, están caminando innecesariamente, ¿no? ¿Qué puede ser? Si todo es virtual, las clases son virtuales, no hay necesidad de estar mucho en la calle. Yo no entiendo para qué tanto jovencito sale a la calle. Deberían cuidarse y esta ola está atacando ahora más a la gente joven también, ¿no? Son personas entre 30, 35 años que he visto que están dando más positivo porque la primera eran los adultos, ¿no es cierto? Eran las personas mayores. Ahora son personas jóvenes. Entonces hay que cuidarse nomás. Bien, hoy día es su examen. Hay un tema más por avanzar que es la deontología. Vamos a empezar con ese tema. Después vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado en las clases anteriores y a las 2 de la tarde va a ser su examen de 2 a 2 y media, ¿ya? Vamos a empezar. Listo, disculpe que la molestia. Buen día. No podría ser el examen a las 2 después de la retroalimentación. Lo que pasa es que también hay compañeras que están entrando de turno y en la tarde tienen trabajo, más trabajo, ¿no? Porque hay otras que están en quirófano y entonces tienen más trabajo en la tarde. Y quería ver si preguntarles si podíamos hablar después de la retroalimentación en el examen. Hoy día vamos a pasar de forma corrida hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir la carga horaria, ¿no? Denme un momentito, voy a preguntar si a las 2 se quiere dar el examen. Sí, Licia, por favor. Porque la hora del examen ya, yo ya la he informado a la universidad, que es a las 2 de la tarde. ¿Ya? Entonces, ¿entonces no va a ser a las 2, Licia? ¿Va a ser a las 2? A las 2, yo dije en la anterior clase, ¿no es cierto? 2 de la tarde, de 2 a 2 y media, media hora tenían para responder su examen. En media hora tenían que mandarlo. O sea, en las clases íbamos a pasar de 9 a 2 y a las 2 se subía el examen para que ustedes lo puedan responder y enviarlo en media hora. La hora ya está establecida, yo ya ayer he mandado el cronograma a la universidad, pero espérenme un momentito, voy a preguntar, ¿ya? Licia, pero ¿qué dicen las otras compañeras también, no? Hay que ver eso. Licia, buenos días. No lo cambie, ya todos sabíamos que era las 2 de la tarde, 2 a 2 y media, como usted dijo. Sí ha hablado con la universidad también. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Licia, en mi opinión es que el examen sea a las 12. Gracias. Licia, buenos días. Le habla Alfredo. Alfredo, buenos días. Licia, que se respete nomás el horario, Licia, no buscaremos cada cual nuestra conveniencia, Licia, en este caso todos tenemos que buscar nuestra conveniencia, pero Licia, que se respete el horario que usted ha destinado, Licia. Esa sería mi opinión. Mi opinión también, Licia, se debe de respetar el horario, ya que eso tenían que haberlo dicho el anterior sábado, y como nadie no dijo nada y se quedó en un horario. Bueno, por ejemplo, si algunos trabajamos y algunos no están conectados porque están trabajando igual, y saben que es a las 2 después del mediodía, entonces yo creo que no sería justo no cambiar el horario a última hora, a menos a que, bueno, el examen o se haga bien a la noche o mañana domingo temprano, no sé, eso ya depende de los demás. No, que no se cambie. Saben así lo mismo. Ya estaba previsto, Licia, o sea, desde el anterior sábado. Sí, le dicen, como usted nos anunció la anterior clase, todos ya saben el horario, le dicen, era que avisen anticipadamente, ¿no? Se podía comprender la petición de la compañera, pero lo dice ahora, ¿no? Bueno, a su consideración. Entonces vamos a mantener nomás el horario justamente para no tener este tipo de inconvenientes, ¿ya? En otra, cuando se les programe el examen y vean que van a tener turno, avisen con anticipación, ¿ya? Para ver otra alternativa. Yo ya les había dicho la anterior semana que iba a ser a las 2 de la tarde y tienen razón sus compañeros, de repente igual tenían turno y han cambiado de turno o han visto la manera de cómo acomodarse para rescindir el examen y entonces vamos a mantener nomás el horario de las 2 de la tarde. Ya, las que están de turno, más bien vayan tratando de ver que alguien les cubra media horita, no va a ser mucho tiempo, ¿ya? Son preguntas que ustedes van a hacerlo, lo leen y ya se van a dar cuenta. El que ha estudiado lo va a responder rápido, ¿ya? No está complicado el examen. Entonces vamos a mantener nomás ese horario para no perjudicar a sus compañeras que quizás tenían turno o están de turno y han visto la manera de cómo acomodarse para resolver su examen, ¿ya? A las 2 de la tarde nomás entonces vamos a empezar el examen y hasta esa hora vamos a avanzar un tema y vamos a hacer la retroalimentación de todo lo que se ha avanzado hasta la anterior semana. Gracias. 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 ¿Se vea la pantalla completa el tema que estoy compartiendo? Sí, Lise, se ve. Ya. Si en algún momento se corta la imagen, me avisan, ¿ya? Está bien, Lise. Vamos a empezar con el tema que corresponde a la clase del día de hoy, que es la de ontología. Al principio de la clase, el primer día de las clases, les dije que había un tema que lo íbamos a tocar casi al final, que es una parte muy importante, que es una rama en sí de la ética, que es esta parte, ¿ya? La de ontología. La de ontología, como les iba diciendo, es una rama de la ética, que su objeto está en el estudio de los fundamentos del deber y de las normas morales, ¿ya? Esto se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales. La de ontología es conocida también bajo el nombre de teoría del deber. Habíamos hablado en la primera clase, ¿qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Quién se acuerda qué es ética y qué es moral? Para que vayan repasando su examen también. ¿Qué es ética? Licenciada, bueno, lo que dijimos más o menos es que lo moral era más o menos lo que se iba transmitiendo de generación en generación, ¿no? Lo que uno iba aprendiendo, por ejemplo, habíamos dicho un ejemplo de no mentir, ¿no? Y la ética era lo que nosotros íbamos adoptando, ¿no? En nuestra mentalidad, más o menos. O lo que íbamos adquiriendo durante el paso del tiempo, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, Licenciada. Exacto. Sí, esa es la diferencia. La moral y la ética. La moral es algo que se transmite de generación en generación, la conducta que vamos adquiriendo desde nuestros antepasados. Y la ética son las conductas que uno como persona va adquiriendole, va adquiriendolo, y ya depende de él si lo aplica o no lo aplica, ¿no? Entonces, en esta parte de la deontología, lo que nos dice que es un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales, ¿ya? Entonces, la deontología es una rama de la ética que nosotros como profesionales tenemos la obligación de cumplir, ¿ya? La ideología es conocida también bajo el nombre de teoría del deber, dice. Así como dice teoría del deber, esto quiere decir que es nuestro deber hacer cumplir la conducta moral que tenemos como profesionales. El código CIE, también habíamos hablado algo del código CIE en el primer capítulo. ¿Qué es el código CIE? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa código CIE? Las siglas CIE, ¿se acuerdan lo que significa? El Consejo Internacional de Enfermeras. Código Internacional de Enfermeras, dice. ¿Cómo? Consejo Internacional de Enfermeras. Código Internacional de Enfermeras, es código. ¿Ya? El código CIE. Es el código deontológico del CIE para la profesión de enfermería. Tiene cuatro elementos principales que ponen en relieve las normas de la conducta ética. No se van a olvidar qué es, qué significa la sigla CIE, Código Internacional de Enfermeras. ¿Ya? Y este código también entra en lo que es la rama de la deontología. Les había dicho que este código lo arman en cada país. Está en la obligación de armar su código CIE, su código internacional de enfermeras. ¿Para qué? Para que vayan aportando los conocimientos y todas las conductas morales y éticas que se debe tener, no solo con los pacientes, sino también con todo el entorno que un profesional se relaciona. ¿Ya? Entonces, el código CIE también pertenece a lo que es la rama de la deontología. Ese código nos va a seguir en lo que es la parte de la ética de principio a fin. Lo vamos a seguir viendo. ¿Cuáles son estos cuatro elementos del código CIE? La enfermera y la persona, la enfermera y las personas. Ya es el primer elemento. ¿Cómo tiene que ser la enfermera y las personas? ¿Cómo piensan que tiene que ser la enfermera con las personas? ¿Licen? Sociable, amable. Adelante. Eso, ¿no? Tenemos que ser sociables, tenemos que ser amables, tenemos que ser tolerantes con las personas, tenemos que demostrar, tener empatía con cada persona. Y aquí dice la definición. Bueno, respetuosas también, ¿no? Tener esos valores que vamos adquiriendo en nuestra formación. Tenemos que demostrarlo en el momento de tener la relación con las personas. La enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de la salud y sociales del público, dice. En particular de las poblaciones vulnerables. Nosotros como enfermeras tenemos esa responsabilidad, no es de hacer esa responsabilidad de iniciar y mantener acción encaminada, dice, a satisfacer las necesidades de las personas. ¿Y cuáles serán las necesidades de las personas dentro de lo que es el ámbito de la salud? Las necesidades son varias, ¿no? Como desde la orientación a las medidas de control en sus domicilios, de saneamiento, ¿no? Medidas de control de saneamiento en sus domicilios. También tenemos que hablar mucho de lo que es la vacunación, planificación familiar. Después tenemos que hablar también de qué más hablamos en los centros de… ¿Cuál más es nuestra función como personal de salud en los centros de primer nivel? Hacer pesquisas de vacunación, campañas de vacunación, hablar lo que es saneamiento ambiental, después planificación familiar. Esas son las necesidades que tienen las personas, ¿no? Y que nosotros como personal de enfermería tenemos que cubrir esa parte de deficiencia que tienen, tenemos que abarcar y dar información y hacer seguimiento de todos estos aspectos que esas poblaciones presentan. En particular, ¿a qué poblaciones nos vamos a dirigir? Dice, a las poblaciones vulnerables. Y habíamos dicho que las poblaciones vulnerables son los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces nuestra prioridad siempre va a ser abarcar a ese tipo de personas. ¿Por qué decimos al adulto mayor? Porque sabemos que los adultos mayores, con el pasar del tiempo, van volviéndose como niños, ¿no? Y necesitan que nosotros como personal de enfermería, como personal de salud, al hacer las pesquisas en los centros, en las casas, en los barrios, vayamos proporcionando lo que es la orientación sobre la alimentación adecuada del adulto mayor, ¿no? A ellos, por el mismo hecho de que están en una edad avanzada, necesitan consumir bastante calcio, necesitan vitaminas. ¿Qué más necesitarán ellos? Necesitan alimentarse mediante frutas y verduras, ¿no? Entonces nuestra obligación es orientar sobre el aspecto más que todo de la alimentación al adulto mayor. Para los niños, lo mismo. Y mucho amor y paciencia también, dice. Exacto. Ahí entramos en lo que es la psicología también, ¿no? Psicológicamente, ¿qué vamos a brindar? Como dice mi compañera, paciencia y amor. Porque sabemos que las personas mayores, a cierta edad, ya empiezan a comportarse incluso como niños. Y a veces el mismo familiar, los mismos hijos, nietos no le tienen mucha paciencia, ¿no? Y entonces la persona mayor va deprimiéndose y a veces si se enferman no es tanto por alguna enfermedad fisiológica o física, sino es más una enfermedad de depresión que les puede llegar a entrar a las personas mayores, ¿no? En el caso de los niños, ¿qué vamos a hacer? Hacer seguimiento de que tengan su carnet de vacuna completo, ¿no? Las pesquisas que se hacen. La vacunación, la alimentación, crecimiento y desarrollo es muy importante. Ahí ver si el niño está creciendo, si se está desarrollando de acuerdo a la edad que los tengan. Tendremos que hacer, tendremos que hacer la pesquisa de su carnet de vacunación, ver si le falta alguna vacuna, ver la escala de crecimiento, la curva de crecimiento que están en los carnets de salud y orientar a los papás, orientar a la mamá que tiene que asistir periódicamente al centro de salud para que continuemos haciendo lo que es el seguimiento del niño. Las mujeres embarazadas. Nuestra función será orientar a cada mujer embarazada de que debe asistir a sus controles prenatales, ¿no? Debe asistir a su control prenatal, debe cumplir con su esquema de vacunación del tétanos, después tendrá que asistir a las charlas, generalmente en los centros de salud de primer nivel se hacen las charlas, ¿no? De cómo alimentar al recién nacido, cómo preparar las papillas, la alimentación del niño cuando ya está en la edad de que va a empezar a recibir alimento, entonces esa es nuestra función, ¿no? Y en las personas con capacidades diferentes lo mismo, hacer seguimiento de que la familia esté cumpliendo con una buena alimentación, también como decía su compañera, igual que el adulto mayor, brindarles ese afecto, ¿no? Ese cariño, esa paciencia que ellos necesitan para que ellos puedan mantener una vida saludable. Ese es uno de los elementos como personal de enfermería dentro de la rama de la deontología y el código CIE, ¿ya? La relación de la enfermera y las personas. El siguiente elemento es la enfermera y la práctica. ¿A qué se refiere esto? Dice, al dispensar los cuidados, la enfermera se cerciblará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, ¿no? Aquí nos habla que nosotros como personal de enfermería tenemos que ir preparándonos, como les decía la primera clase, constantemente. Tenemos que ir adquiriendo conocimientos científicos periódicamente, ¿por qué? Porque sabemos que la medicina es una carrera donde cada vez van apareciendo diferentes enfermedades, diferentes virus, diferentes microorganismos que atacan al cuerpo humano y que para eso la ciencia va también creando nuevos medicamentos y de manera continua los medicamentos, van saliendo más medicamentos para este tipo de enfermedades, ¿no? Y obligación del personal de enfermería es estar actualizado y de informarse. ¿Para qué? Para que con esto que nosotros vayamos adquiriendo, vamos a ir prestándole el servicio al paciente de una manera científica, ¿no? Y así el paciente va a recibir con dignidad el trato que nosotros les vamos a proporcionar y así ellos van a tener los derechos que como paciente tienen. En cuáles eran los derechos que tienen los pacientes, habíamos hablado en la segunda clase que uno de los derechos es recibir tratamiento digno, ¿no? Que ellos tienen el derecho de recibir la atención en cualquier centro de salud de una manera adecuada. Entonces, el segundo elemento es ese, la enfermera y la práctica. El tercer elemento, la enfermera y la profesión. ¿A qué se refiere esto? La enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación. Lo que les decía, ¿no? Que nosotros como personal de enfermería tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir investigando para que nuestro trabajo sea más efectivo, para que el paciente reciba de parte de nosotros una atención más favorable, una atención más completa, ¿no? Y el cuarto elemento es la enfermera y sus compañeros de trabajo. La enfermera adoptará las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u otra persona ponga en peligro su salud. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros como personal de enfermería tenemos que trabajar en equipo con nuestros compañeros de trabajo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el apoyo y el cuidado que nos tengamos unos contra otros. Al cuidar a nuestro compañero de trabajo, a nuestro colega, estamos cuidando también al resto de las personas que están afuera del hospital y a las familias de nuestros compañeros. Un ejemplo, cuando un paciente llega al hospital con un diagnóstico que puede ser contagioso para el personal de salud y el personal entrante recién va a recibir el turno, no sabe qué diagnóstico tiene ese paciente, nuestra obligación y nuestra función como enfermeras hacia el compañero que está entrando es advertirle que tenemos un paciente que puede ser contagioso. En el caso de pacientes con tuberculosis, por ejemplo, decirle tenemos un paciente con tuberculosis, tienes que protegerte, que se ponga la mascarilla para protegerse, después que utilice las medidas de bioseguridad. En caso de que sea un paciente diagnosticado con VIH, tendremos que decirle, ¿no? Es un paciente con VIH, es un paciente, ¿cómo lo llaman en el donde trabajan ustedes? Nosotros lo ponemos, nosotros los decimos paciente con PBBS, ¿se acuerdan lo que significa PBBS? ¿Alguien se acuerda lo que es PBBS? Sí, dicen paciente que vive con el virus del SIDA. Entonces, nuestra función es decir, tenemos un pacientito PBBS positivo o que en curso su laboratorio para VIH, para confirmar o descartar, entonces, de esa manera nosotros estamos previniendo al compañero, al prevenir que estamos haciendo, lo estamos cuidando a él, a las personas que están al entorno de ese compañero y a sus familiares, ¿no? Ese es un elemento muy importante de nosotros como personal de enfermería, tener ese compañerismo al trabajar. Entonces, ese es el cuarto elemento, ya la enfermera y sus compañeros de trabajo. El código deontológico del SIE para la profesión de enfermería es una guía para actuar sobre la base de los valores y necesidades sociales. El código ha de ser comprendido, asimilado y utilizado por las enfermeras en todos los aspectos de su trabajo. Lo que les decía, ¿no? Este código es un elemento que nosotros como personal de enfermería estamos en la obligación de elaborarlo y se lo hace en cada país, ¿ya? Lo elaboramos con la finalidad de que, de actuar sobre la base de los valores, dice, y las necesidades sociales, ¿ya? Todo eso en bien del paciente. Ahora, aquí entra uno de los principios que habíamos visto en la primera clase, en el primer tema, sabemos que son 12 los principios y uno de los principios es el principio de la fidelidad. El cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos con el paciente a su cuidado. Ese es, ¿no? Nosotros tenemos que ser fiel con el paciente, fiel con nuestro trabajo y hacer cumplir las obligaciones y los compromisos que tenemos para nuestro paciente y con nuestro entorno laboral. ¿Qué sirve? Se va a secar. El secreto profesional, confidencialidad también, ¿no? ¿Qué es el secreto profesional? Como secreto profesional, nosotros tenemos que saber, tener la obligación de guardar y reservar la información que nos brinda el paciente y si el paciente no quiere que los demás se enteren de lo que se nos ha revelado a nosotros, nosotros, nosotros no tenemos por qué divulgar a los demás, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que guardar ese secreto que el paciente no lo sea confiado. Ese es el secreto profesional. El principio de la veracidad. Habíamos visto también que uno de los 12 principios es la veracidad. Al decir veracidad estamos diciendo decir la verdad, ¿no? La comunicación de errores, las mentiras piadosas al paciente y la ocultación del error de un colega. ¿A qué se refiere con la comunicación de errores? ¿Quién puede darme un ejemplo de eso? De la comunicación de errores. ¿Qué nos quedará decir esto del principio de veracidad? ¿Qué nos quedará decir la verdad ante la comunicación de errores? Dicen, tal vez un ejemplo sería, por ejemplo, ¿no? A veces no sé cómo decía, ¿no? No nos fijamos bien o cuando hay mucho paciente o cuando tenemos mucho trabajo por realizar, no verificamos, digamos, o qué medicamento le tocaba. Y a veces uno lleva varias jeringas y le pone, digamos, un medicamento que no era al paciente. Entonces, eso debe informarse a la licenciada a cargo y para tratar de ver o de solucionar, porque tal vez puede causar alguna reacción también en el paciente, ¿no? Exacto. Buen ejemplo. La comunicación de errores se refiere a eso, comunicar el error que hayamos cometido, no guardárnoslo, no callarlo. ¿Por qué? Porque esto se puede complicar. En el ejemplo que da su compañera, donde dice que si nosotros administramos un medicamento que no corresponde al paciente y nos quedamos calladas, podemos ocasionar o se puede presentar una complicación extrema hacia el paciente y por callarnos y no comunicar el error, entonces las cosas se pueden complicar, ¿no es cierto? Nuestra función es inmediatamente comunicar el error que se ha cometido para ayudar a resolver, en este caso, si fuese un medicamento equivocado, estar atento si el paciente va a presentar o no va a presentar alguna reacción, ¿no? Y en caso de que veamos que va a presentar alguna reacción, entonces actuar de la manera correspondiente para ayudar al paciente. Otro que se presenta dentro del principio de veracidad son las mentiras piadosas al paciente. ¿Cómo serán las mentiras piadosas al paciente? Un ejemplo que puedan dar. ¿Cuándo hacemos mentiras piadosas al paciente? Al utilizar el placebo, ¿será que estamos haciendo una mentira piadosa al paciente? ¿Les ha tocado utilizar placebo a ustedes? Buen día, Lice. ¿Se acuerdan lo que es placebo, eh? Buenos días. Sí, Lice. Sabemos lo que es un placebo, ¿no? Un placebo, sí. A mí me ha tocado y tuve que decirle porque ya se le había puesto un medicamento analgésico hace una hora y algo, pasada una hora o dos horas y otra vez con dolor el paciente, entonces. Pero si ya se le había puesto, ¿no? Entonces ya esto era ya, como quien dice, este, el pacientito ya sabía cuál era su analgésico y ya quería otra vez que se le ponga. Entonces tuvimos que actuar de esa forma. Ya te puse, le dije yo, ya te hemos puesto. Ah, bueno. Eso pasó en un turno noche. Porque a veces el paciente está somnoliento, pero está con dolor. Así es que se le puso y como que se durmió tranquilo. No hay paleta de colosones. Eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros con las mentiras piadosas, con los placebos generalmente. Ponemos, como dice su compañera, algún analgésico y a veces los pacientes ya son resistentes, ¿no? Ellos piden otro y piden otro y piden otro. Entonces nosotros actuamos de esa manera, utilizamos los placebos y estaríamos haciendo una mentira piadosa al paciente, ¿no? Es para ayudarlo. Entonces, eso también entra lo que es dentro del principio de veracidad. Ocultación del error de un colega. El ejemplo que les di en la primera clase, si mal no recuerdo, o la segunda clase, de que si nosotros vemos que un colega comete algún error, nosotros tenemos que comunicar a nuestro inmediato superior, ¿no es cierto? Decir el error que ha cometido la colega o el colega, ¿para qué? Para solucionar en ese mismo momento y no permitir que ese error se vaya complicando más. En el caso que les había contado que unos internos hicieron caer la sonda en el momento de la aplicación, entonces lo correcto es si uno ve eso, si alguna vez se presentara, el que lo ve tiene que comunicar, ¿no? No tiene que ocultar. Al ocultar, ¿qué va a hacer? El daño lo va a causar hacia el paciente. Incluso hay algunas veces que, como dice su compañera, son varios los pacientes que uno atiende, son varias las jeringas con medicaciones que lleva y al mismo tiempo, a veces se está realizando curaciones de otros pacientes, necesitan que nosotros vayamos y asistamos en la curación o están pasando visita médica por otra especialidad y a veces uno se equivoca incluso hasta de historia clínica, ¿no? Y pueden llevar una historia clínica de otro paciente al estudio que tiene un determinado pacientito y puede haber esto. ¿Y qué hacen los médicos generalmente? Uno les alcanza la historia clínica y ellos ni siquiera se toman la molestia de verificar que la historia clínica sea del paciente que está revisando. Entonces, ¿qué hace? Abre la historia clínica y directo anota, ¿no? Y ya cuando uno se da cuenta, puede ser que lo haya anotado en la historia de otro paciente. Entonces, si uno se da cuenta y se calla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer daño al paciente. ¿Por qué? Porque va a venir alguien y va a haber de repente, un ejemplo, el paciente estaba recibiendo valoración por neumología. Viene el neumólogo, lo valora al paciente y hace su indicación por parte de neumología, pero lo anota en otra historia clínica. El personal de enfermería que es el que está más constante y siempre está más permanente de todos esos aspectos porque ¿quién es la que actualiza el cardex y da la medicación de esa enfermería, no es cierto? ¿Qué va a hacer? Se va a fijar y va a ver y la medicación de ese paciente va a estar en, la medicación de ese paciente va a estar en otra historia clínica. Si nosotros vemos y copiamos lo mismo ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar medicación a un paciente equivocado, ¿no es cierto? Entonces nuestra obligación será comunicar y decir esta historia no corresponde al paciente ¿para qué? Para que lo corrijan y lo hagan en la historia que realmente corresponde, ¿no? Eso se refiere a la ocultación de error de un colega, hacer dar cuenta del error que está cometiendo o el error que se ha cometido. Quizás no va a ser en su turno, va a ser en otro turno, pero nosotros tenemos la obligación de revisar las historias, de revisar al paciente y hacer dar cuenta que está habiendo un error, ¿ya? Todo para qué? Para el bien del paciente, para que el paciente sea atendido de mejor manera. Ahí está el Código Internacional de Enfermeras que su sigla es SIE. Dice la responsabilidad fundamental de la enfermera tiene tres aspectos. Conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar a la salud. ¿Ya? Bajo esos tres aspectos se elabora el Código SIE. ¿Ya? La enfermera no solo tiene que estar bien preparada para ejercer, su profesión, sino también que tiene que mantener sus conocimientos y capacidades al elevado nivel que corresponde. ¿Ya? Eso, ya les había dicho anteriormente que no solamente vamos a estar preparadas para ejercer nuestra profesión y quedarnos ahí, sino que cada vez tenemos que actualizarnos, cada vez tenemos que investigar más, investigar más, tomar más cursos, actualizarnos, hacer, ahora hay varios cursos incluso todo vía internet, todo online se puede. ¿Ya? Pueden adquirir esos conocimientos, hay más accesibilidad al internet y como les decía que la medicina cada vez va avanzando, así como aparecen enfermedades, así también los medicamentos van mejorando, van cambiando paulatinamente. ¿Ya? actualizarse para que el paciente reciba una mejor atención. La enfermera en su vida privada mantiene una conducta irreprochable de que acredite a su profesión, la conducta personal de la enfermera no debe descuidar conscientemente las normas de comportamiento aceptadas de la comunidad en que vive y trabaja, esto se refiere a que a que uno como personal de trabajo siempre va a tener en algún momento algún problema, ¿no? Y eso no significa que si uno ha tenido problema en su casa o de repente trabajan en dos o hasta en tres lugares, ha tenido problema en uno de sus trabajos y le toca ir al otro trabajo, no lo va a ir a reflejar ese problema en su trabajo, ¿no? por eso se dice que los problemas de la casa se quedan en la puerta del hospital y uno entra a trabajar al 100%, olvidándose de los problemas que tiene, tiene que ir de una manera positiva, tiene que ir con los cinco sentidos a trabajar sin arrastrar los problemas que haya tenido afuera del trabajo, ¿ya? la enfermera debe participar y compartir con otros ciudadanos y otras profesiones de salud la responsabilidad de iniciativas tendientes a satisfacer las necesidades de la salud del público, locales, estatales, nacionales e internacionales. Lo que les decía, como personal de enfermería, nuestra función es también relacionarnos con otro tipo de profesionales, ¿ya? ¿Para qué? Para interactuar, tener ese intercambio de ideas, de iniciativas para mejorar la conducta que se va a tomar hacia la atención del paciente, ¿ya? El conjunto de normas deontológicas que rigen la profesión, habíamos dicho que son los deberes éticos mínimamente exigibles a los profesionales enfermeros en el ejercicio de su actividad profesional. Este código se constituye como un instrumento eficaz para aplicar las reglas generales de la ética del trabajo profesional enfermero. Mediante este código nosotros vamos a hacer cumplir los deberes éticos que tenemos para atender a los pacientes, ¿ya? Este código se lo va a realizar en un equipo de enfermería, en un equipo de enfermeros y posteriormente se lo va a plasmar a la base, ¿ya? Al resto del personal de enfermería del país donde corresponde. El código deontológico de enfermera está relacionado con tres aspectos importantes que son la enfermería y la sociedad, la enfermera y el ser humano y la enfermera y el ejercicio profesional. ¿Ya? Con estos tres aspectos principales es donde el código de enfermería puede actuar, puede desenvolverse rápidamente. Este código lo vamos a poner en práctica utilizando estos tres aspectos, ¿ya? La enfermera y la sociedad, la enfermería y el ejercicio profesional y la enfermera con el ser humano. Cada país ha de establecer su propio código deontológico de la enfermería que sirva de marco para el ejercicio profesional, puesto que este código ha de partir necesariamente de un marco conceptual que unifique y delimite los conceptos que tengan los profesionales sobre qué vamos a trabajar con este código, sobre el hombre, la sociedad, la salud y la propia enfermería. Como les decía, es un conjunto de elementos este código que nos va a hacer cumplir las normas morales y la ética que como personal de enfermería vamos a tener a favor de quién o para trabajar sobre quiénes, sobre el hombre, la sociedad, la salud y la propia enfermería, sobre nosotros mismos, ¿ya? Nos va a servir para eso. Las enfermeras o los enfermeros han de enfatizar de manera prioritaria dentro de su ejercicio profesional a quién o como qué, como la responsabilidad profesional, tenemos que tener una participación activa, tenemos que tener los principios de ética profesional y respeto por los derechos humanos, ya, responsabilidad profesional, cómo vamos a tener la responsabilidad profesional, respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. Nos siguen, como les digo, nos siguen hablando en esta diapositiva sobre cómo tiene que ser la conducta de nosotras como personal de enfermería. Aquí dice responsabilidad profesional, nuestra responsabilidad profesional es cuidar la vida y los derechos humanos. Ya habíamos hablado en uno de los principios fundamentales es el cuidado de la vida humana, ¿no? Como personal de enfermería es nuestra obligación hacer respetar y cuidar la vida humana, hacer respetar los derechos que tengan los seres humanos como los pacientes, manteniendo una conducta honesta. Tenemos que ser honestos nosotros con nosotros mismos para ser honestos con las demás personas. También proteger la integridad de las personas ante cualquier afección otorgando cuidados de enfermería libres de riesgo. Vamos a cuidar la integridad de cada persona. Como personal de enfermería es una de nuestras funciones, cuidar la integridad de las personas ante cualquier afección. A esto se refiere ante cualquier enfermedad, ante cualquier complicación que vaya a sostener alguna persona. Nuestra función es proteger la integridad de esa persona. Otro, mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atienden sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y preferencia política. Como personal de enfermería nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Ya van a tener diferente raza, diferente clase social, diferente creencia religiosa, de diferente partido político y nuestra función es tratar a todos por igual porque cada uno de esas personas tienen los mismos derechos y tienen los mismos deberes como ser humano y como paciente ya nuestra función va a ser tratar de la misma manera a todos ellos no podemos distinguir la raza no podemos distinguir la clase social ni la creencia religiosa ni mucho menos la preferencia política en 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 hospital se van a encontrar con varios tipos de personas en cuanto a lo que es especialmente van a diferenciar eso lo de la clase social y la creencia religiosa van a atender pacientes que están económicamente estables y van a encontrarse con pacientitos que económicamente no están todavía con esa estabilidad como para cubrir todos sus gastos ya se van a encontrar y es se nota la diferencia entre una persona que está económicamente en una buena posición y las personas que por ciertas cosas de la vida no están en una posición económica estable todavía entonces la diferencia se nota ya es clara la diferencia y la obligación de nosotros es atender a los dos de la misma manera ya sin hacer distinción sin dar prioridad a ninguno de los dos más al contrario la solidaridad se vería ahí uno de los principios que es la solidaridad estaríamos viendo en ese paciente que que sea de menos recursos económicos quizás el paciente que está en una buena posición a veces me toca ver eso que dice ese paciente no tiene yo tengo dicen le comparto dicen no incluso de sus propios medicamentos les están regalando los pacientitos se dan cuenta entre ellos mismos ahí vamos a ver nosotros también que entre pacientes tienen esa solidaridad ya la creencia religiosa hay muchos pacientes que son católicos hay pacientes que son cristianos evangélicos cada uno tiene su diferente creencia y los familiares cuando son pacientes ya que están en en una etapa terminal generalmente en el área de reanimación pacientes intubados que hacen los familiares solicitan que entre un curita darle su bendición pensando que cualquier momento va a fallecer y ellos solicitan que entre un curita entra la biblia creo que les rezan el rosario y les echan con agua bendita tenemos que respetar esa creencia religiosa en otros pacientes los que son cristianos evangélicos que hacen llaman a los pastores de su iglesia llaman a los pastores de su iglesia para que entre a lo mismo la finalidad en sí es la misma darle esa paz espiritual que el paciente se merece entonces nuestra obligación también es respetar a esos pacientes quiere meter un paciente quiere meter un curita adelante que lo meta para darle la paz que el paciente requiere quiere meter un 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 pastor de su iglesia adelante tienen el mismo derecho ya los dos a eso se refiere evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad de enfermería a qué se refiere esto a que nosotros evitemos como dice la competencia desleal a que no busquemos revanchas peleas unos contra otros más al contrario tenemos que aprender a compartir y no sólo entre personal que ya trabaja que ya ejerce su profesión también con los estudiantes porque sabemos que los estudiantes están en proceso de aprendizaje están en proceso de y todo lo que uno como personal ya profesional como personal de planta de un servicio va a enseñar a ese cursante a ese estudiante ellos lo van a transmitir a sus nuevas generaciones ya si uno se porta mal con los estudiantes es egoísta no le enseña de buena manera o le responde de mala manera con las preguntas cada pregunta que hace los estudiantes ¿no es cierto? porque los están yendo a aprender quizás eso es algo nuevo para ellos nosotros tenemos que saber ser tolerantes saber tener la educación adecuada para compartir nuestros conocimientos nuestras enseñanzas incluso desde el saludo hay muchos estudiantes que llegan entran saludando y nadie les responde nadie dice nada empezando de ahí ya el estudiante se siente mal y que va a hacer va a tener ese miedo no se va a sentir en confianza de preguntar las dudas que tenga o de preguntar lo que él quiera aprender pero si uno lo saluda le hace sentir bien al estudiante el estudiante se va a sentir pues con esa confianza de que lo tratan bien se va a sentir con la confianza de preguntar las dudas que tenga y eso le va a servir en su carrera profesional y lo que el estudiante está aprendiendo lo va a reflejar en los que van a venir después de ellos en los siguientes estudiantes entonces a eso se refiere lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de romper esa rivalidad o esa competencia desleal que entre nosotros a veces podemos tener y buscar experiencias o compartir experiencias y conocimientos en beneficio de las demás personas o de los pacientes que están a nuestro cargo ya asumir otro punto asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional ese es otro punto que nos es nuestra responsabilidad de cumplir no los conocimientos científicos y técnicos que tenemos de acuerdo a nuestra competencia profesional sabemos que si somos personal de enfermería lo que más nos va a interesar abarcar es todo lo que corresponde a lo que es el marco de enfermería tendremos que actualizarnos con las vacunas en este caso como hice en fundamentos de enfermería les decía cuando yo era estudiante había solamente cinco correctos ahora ya no son cinco correctos ahora son diez correctos después las vacunas cuando yo estaba estudiando todavía no había en el esquema de vacunación lo que es el rotavirus cuando yo estaba terminando mi internado en provincia estaba terminando salieron los nuevos carnés de vacunación donde ya se implementaba el rotavirus ¿no es cierto? entonces para que vean les pongo ese ejemplo que yo pensaba que todo el tiempo se iba a quedar con el esquema del carné de vacunación pero ni siquiera yo estaba terminando de salir de la universidad y ya lo estaban modificando el carné de vacunación los cinco correctos como les digo yo llevé en fundamentos de enfermería llevé los cinco correctos y ya creo que a los dos tres años de que yo ya había egresado ya me enteré que habían primero seis correctos habían aumentado un correcto más y ya de unos años aumentaron otros correctos más entonces para que vean que no se queda ahí va avanzando cada vez más 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 y más y nosotros tenemos que estar preparados ¿por qué? porque van a venir estudiantes nuevos y nos van a preguntar y nosotros se supone que tenemos que saber no podemos decir no sé cuando yo estudiaba solamente era así no entonces nosotros tenemos que estar actualizados por parte de nosotros ya eso ya es responsabilidad de cada uno que vaya preparándose cada vez más que vaya actualizándose de manera continua otro fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo tenemos que ser nosotros como personal de enfermería? siempre tenemos que fomentar no tenemos que estar pasivos tenemos que ser más didácticos tenemos que ser más tenemos que ser más activos en nuestro ámbito laboral ¿ya? ¿para qué? todo para mejorar el bienestar del paciente alguna pregunta que tengan hasta aquí o quieran aportar algo o alguna experiencia relacionado a lo que hemos visto ahora que es el tema de la deontología o qué les ha parecido el tema si tiene relación con la ética se han dado cuenta que los principios nos siguen nos van a seguir los principios hasta el final les dije no es cierto los principios entra de principio a fin en lo que es la carrera o la materia de ética ¿ustedes creen que en sus trabajos existen algunas colegas que no tienen esa disponibilidad de enseñar a los estudiantes? ¿hay o no hay eso? o solo a mí me ha tocado ver cuando yo era estudiante y a veces tenía terror ir a mis prácticas porque me tocaba a veces licenciadas que incluso incluso no solo las licenciadas también las auxiliares y a veces en algunos casos las auxiliares eran más malas que las licenciadas y me dicen no solamente se ve en las estudiantes sino que también se ve en aquellos personas que van a orientarse por ejemplo por primera vez están yendo al servicio o al hospital y en las mismas colegas se ve la envidia que existe de no querer enseñar de no querer ayudar o orientar a las personas las en a un lado etcétera hemos pasado creo que todas por ese lugar y realmente da pena porque no debería ser así porque en algún momento yo creo que ellas también han pisado así de primera y nadie entra sabiendo ni viendo entonces da pena esa calidad de personas pero bueno tenemos que ser bueno yo siempre digo que tenemos que ser muy diferentes a esas personas que alguna vez nos han hecho eso si tienes razón por además si adelante ay 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 alice decir no que la práctica que realizamos nosotros con ustedes le dicen durante el estudio es muy diferente al trabajo porque siempre estamos dependiendo de ustedes no les dicen ustedes nos corrigen nos bien estamos haciendo bien mal en cambio el trabajo es por nosotras mismas y yo tengo una experiencia yo ya estaba en segundo año de trabajo y teníamos una compañera que era muy antigua tenía 17 años ya de trabajo ejercido y también estaba al contrato de nosotros con nosotros juntos y entró una licenciada nuevita y la licenciada me parecía bien la dicen porque se defendía en todo parecía muy inteligente y cuando llegó un paciente no sé qué se olvidó y no me acuerdo muy bien hace 5 años pasó elice y nerviosa la licenciada y tenía la compañera de 17 años era muy resentida porque cualquier cosa que ella decía entonces la licenciada le contradecía y le decía hija no son no son tú tú yo sé que sabes bien la teoría pero es muy diferente la práctica le ha dicho y y también la experiencia yo les escuchaba les miraba así aprendía de ellas yo también no tenía mucha experiencia y ha entrado en un momento donde no no podía resolver el procedimiento le hice la licenciada y mi compañera no quería ayudarle le ha dicho no no le voy a ayudar ella ha dicho que sabía todo ahora que haga pues y yo era no no tienes que ser así doña Miriam tienes que también enseñar de tu experiencia no puedes pagarle con la misma moneda si ella no sabe y no te contradice en todo tú enseñale de lo que tú sabes le dijo y me ha mirado y me ha dicho no se ha salido y entonces como a mí me ha enseñado entonces yo yo le ayudé a la licenciada y la licenciada me dice ay si no eras tú ya estaba transpirando me dijo Lisi claro es así cuando uno es nuevo en algún trabajo siempre pasa por esas cosas ¿no? cuando uno entra nuevita a trabajar cuando uno está ejerciendo toda la responsabilidad va con nosotras por ejemplo yo antes de trabajar en el hospital san juan de dios trabajaba en clínicas particulares pero no no es lo mismo trabajar en una clínica pequeña que en un hospital grande ¿no es cierto? no es lo mismo y aparte yo estudié yo soy de Potosí estudié en la universidad autónoma Tomás Frías regresé de allá y antes de venirme acá a Santa Cruz hace siete años atrás yo trabajaba en Potosí pero en clínicas las clínicas allá son pequeñitas las salas de emergencia de Potosí no son nada a la comparación de los hospitales grandes de acá por el mismo hecho de que la población es más grande ¿no? entonces allá en emergencia está el consultorio una camillita para valorar al paciente y unas dos tres camas para pacientes que se les va a poner un suerito se les va a poner oxígeno de repente algún enema y después ya se va a su casa o si es complicado directamente pasa a las salas no hay lo que hay aquí sala de reanimación sala de observación no hay yo por lo menos allá no veía no sé hace siete años atrás no sé si habrán ampliado el hospital Daniel Bracamonte que era así no no si había unas cinco o seis camas siempre estaba vacío ya cuando me vine acá a Santa Cruz a trabajar me llamaron del San Juan de Dios éramos varias colegas las que estábamos entrando en ese entonces y tenían que distribuir el personal a los diferentes servicios ya mi jefa la jefa del hospital empezó a ver en qué servicios hacía falta personal y empezó a destinar como yo no conocía el hospital y varias de las colegas que estaban entrando conmigo salieron de la Universidad Gabriel de acá de Santa Cruz y por ende hacen pues sus prácticas en los hospitales no municipales habían hecho sus prácticas y nadie quería ir a emergencia todas le tenían miedo porque sabían cómo era el movimiento de emergencia y tanto que ellas decían que tenían miedo de ir a emergencia ya de por sí yo le tenía miedo a emergencia y no la conocía siquiera la emergencia del hospital y nadie quería les mandaban a cirugía quirófano y así iba repartiendo al personal que estábamos entrando cuando llegó a mi nombre y yo dije capaz a mí sí me manda emergencia y dicho y hecho me mandaron a emergencia venía yo de otra ciudad no conocía el hospital y me mandaron al servicio que es un poco más no lo digo difícil todas las áreas son tienen sus sus partes fuertes ¿no? pero mis compañeras mis colegas lo veían así como que el área más difícil era emergencia me tocó ir a emergencia yo entré por primera vez a emergencia del San Juan de Dios y para mí todo era nuevo y ya de por sí como dice su compañera yo le y yo en teoría yo sabía pero viendo ahí sentía que no sabía nada porque no es lo mismo llevar teoría cuando uno se está preparando a ejercer la profesión en la práctica muchas de las cosas que ustedes no van a ver en teoría lo van a aprender en la práctica cuando estén ejerciendo su carrera entonces a mí me tocó esa experiencia ¿no? de ir a un hospital que yo por primera vez lo estaba viendo que nunca había visto una emergencia tan grande donde había área de observación de reanimación vi la jefa de mi servicio me presenté a la jefa de mi servicio y ella gracias a Dios me tocó una jefa buena me llevó y me hizo conocer todo el servicio ¿no? me dijo este es el área de reanimación ahí habían justo ese día habían cinco pacientes que estaban intubados cuatro intubados y uno con oxígeno pero monitorizado porque estaba delicado ¿ya? y yo pensé porque solamente en terapia se veían pacientes intubados conectados al ventilador mecánico porque eso yo aprendí cuando estaba estudiando ¿no? porque también en la ciudad de donde yo estudié la población es más reducida y por ende de los hospitales no son así tan grandes como los de Santa Cruz el área de observación había ocho pacientes en mujeres en el área de observación varones habían ocho pacientes en el área en el área de aislados donde estaban los pacientitos con PBBS habían cuatro y en el área de tuberculosis habían hasta diez doce pacientes solo eso era emergencia ¿ya? y yo lo veía grande y sentía que no sabía nada y me dio miedo yo siempre yo siempre les comparto a los estudiantes a mis estudiantes cuando dicto esta materia que uno empieza así va y siente que todo es nuevo y y que a veces piensa que no sabe nada pero poco a poco uno va adquiriendo esa experiencia y uno aprende de sus colegas que son más antiguos y como a mí me ha tocado vivir eso yo cuando ingresan este colegas nuevas colegas recién egresaditas incluso que han agarrado esto primero han contratado para lo de lo del dengue y después ya se vino lo del COVID ¿no es cierto? y puro egresaditas agarraron porque para el COVID no no querían ¿no es cierto? le tenían miedo quienes han sido los que más han animado son personal recién egresado ¿no ve? para adquirir experiencia porque estaban buscando trabajo entonces eran nuevitos entonces ¿qué es lo que yo hacía? ¿o qué es lo que sigo haciendo? yo siempre me acuerdo cómo yo he llegado a trabajar en ese servicio y yo sé lo que se siente entrar a un servicio que no conoces entonces yo me pongo en el lugar de ese personal y si a ver imagínense si ese personal está entrando nuevito con un poco de temor porque es algo que recién está viendo y que uno lo trate mal ¿cómo se va a sentir? peor no va a poder desenvolverse pero si uno lo trata bien le da esa seguridad le dice yo te voy a enseñar esto funciona así yo te ayudo y le va como quien dice preparando hasta que se acostumbre hasta que le agarre el hilo del manejo del servicio entonces funciona mejor ya la atención para el paciente es mejor el ambiente laboral es mejor la colega nueva que está entrando se siente mejor y aprende más rápido y aprende cosas que quizás como les digo cuando uno está estudiando en teoría a veces no lo aprende ya entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer ya eso es parte de la ética profesional eso es parte del código SIA para que vean que sin saber que existían estos códigos sin saber que existían estas normas en 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 diferentes países que lo vamos elaborando cada país lo elabora nosotros lo estábamos aplicando pero ahora ya tienen conocimiento de que todo lo que hacemos está escrito no tiene su teoría ahora ya lo van a hacer o sea con una base científica ya saben que ustedes están actuando teniendo una base científica de lo que estamos haciendo entonces es así entre compañeras hay que ayudarse hay que colaborarse si una no sabe o se ha olvidado algún medicamento porque a veces nos toca administrar medicamentos de mucho tiempo no se administra algunos medicamentos todos los días por ejemplo la algún medicamento la anfotericina la anfotericina no se administra seguido se administra rara vez y a veces uno se olvida cómo se preparaba se protege este medicamento uno se protege y uno va se olvida ¿no? ¿qué hace? busca a su colega ¿te acuerdas cómo se prepara? así viene y te ayuda y te dice si esto se prepara así entonces ¿qué están haciendo? trabajando en equipo a veces se inicia nitroglicerina y a veces no tienen los familiares no compran el equipo ámbar para proteger el medicamento y traen algún micro gotero el normal ¿qué vamos a hacer? vamos a protegerlo ¿no es cierto? sabemos que que la nitroglicerina tiene que estar protegida ¿no? para que no pierda la la su propiedad entonces algunas colegas quizás de mucho tiempo estarán administrando a una se le va o tanto paciente que hay no lo protege lo cuelga y ahí uno se da cuenta pero si esto es nitroglicerina tienes que proteger le va y se acerca y le ayuda ¿no? lo protege están trabajando en equipo están demostrando que son leales a sus compañeros de trabajo al paciente a su servicio entonces esa es nuestra función como enfermería ¿ya? ayudarnos trabajar en equipo por el bien del paciente y por el bien de nosotros mismos cuando a ustedes les toque recibir estudiantes o personal nuevo en su servicio traten de hacerlo así pónganse en el lugar de esa persona ya como en el video que hemos visto ¿no? si pudiera estar en tus zapatos o en los zapatos de la otra persona pongámonos en eso en ese lugar de esa persona para que se sienta bien para hacerle sentir bien para que trabaje con confianza ¿ya? y para que todo eso lo que vamos a hacer se va a reflejar en el resultado que va a tener el paciente ¿ya? porque si nosotros somos egoístas si nosotros no trabajamos en equipo si nosotros en vez de ir a trabajar y llevarnos bien vamos a pelear vamos a tratar mal unos contra otros ¿quién va a sufrir más? va a ser el paciente ¿no? porque trabajar de forma individual a veces es un poco más complicado y si uno trabaja en equipo para uno se le hace mucho más fácil trabajar atender a los pacientes ¿no es cierto? ¿alguna opinión que tengan alguna pregunta para que pasemos a la retroalimentación desde el primer tema? ¿nada? podemos iniciar con la retroalimentación entonces ya vamos a ver el primer tema ya el primer tema que habíamos visto era la ética y la legislación en enfermería habíamos empezado con lo que es la definición de la filosofía y habíamos dicho que la filosofía viene de la del proviene del vocablo griego que es filos que significa amor y sofía que significa sabiduría entonces la filosofía llegaría a ser amor a la sabiduría ya la filosofía centra su atención en un problema específico que es el problema de la verdad del saber verdadero en todas sus dimensiones y alcances también habíamos indicado que la filosofía se dividía en metafísica ontología lógica estética la de ontología y ya vamos a ir mencionando más adelante vamos a ir desarrollando uno por uno mientras nos va saliendo la diapositiva ya para no ir retrocediendo una de las divisiones es la metafísica la metafísica que es el estudio de lo que está más allá del ser la ontología es el estudio del ser en cuanto tal la lógica que estudia las reglas y estructuras formales del pensamiento la estética que es el estudio del arte sus conceptos juicios y valores la división de la filosofía también está basada en lo que es la epistemología la filosofía política y la filosofía de la religión que estudia la epistemología estudia sobre la base de la relación sujeto y objeto la filosofía política sobre las relaciones de los hombres entre sí sus individuos con el estado y otras formas de poder la filosofía de la religión sobre los conceptos y funciones sociales de las religiones la filosofía del derecho la filosofía de la historia y la ética lo que más nos importa la filosofía del derecho está basada sobre la legalidad y normatividad de los individuos políticamente organizados la filosofía de la historia es la filosofía de la ciencia y la tecnología la filosofía de la educación filosofía de la cultura del lenguaje de la comunicación ya estas son otras divisiones de la filosofía que solamente las mencionamos y en lo que más nos vamos a abocar que es en lo que es la ética que la ética es una división de la filosofía y se basa en el estudio de todo lo relativo a los fenómenos morales ¿qué significa ética? en sus palabras me habían dado ejemplos de que ética era portarse bien hacer el bien tener valores tener buena conducta todo eso sirve en cuanto a lo que ustedes me pueden decir en sus palabras lo que es para ustedes ética de una o de otra manera llegamos a un mismo significado ¿ya? lo que yo les decía en la anterior la primera clase era que a mí me interesa que ustedes aprendan a diferenciar entre qué es ética y qué es moral que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿ya? mientras tanto el significado de la ética es una orientación armónica que nos va a ayudar a vivir la vida es el estudio y reflexión de vivencias pasadas que nos marcan estableciendo una conducta a seguir ante los hechos que cotidianamente se nos presentan también es una disciplina que tiene por objeto el estudio de la moral y es una ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos es una ciencia normativa ya que estudia lo que es moral pero no lo normal de hecho que es lo que suele suceder sino lo normal de derecho o sea lo que debería suceder por lo tanto la ética es la ciencia que estudia lo normal de derecho si yo les pregunto en el examen ¿qué es el significado de ética para ustedes? que me respondan cualquiera de estos puntos sí pero si les pregunto ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? tienen que decirme específicamente lo que es la ética o sea el concepto de la diferencia entre ética y lo que es moral si les pregunto ¿cuál es el significado de la ética? cualquiera de estos puntos que están viendo en la diapositiva sea el 1 el 2 el 3 el 4 o en la siguiente diapositiva o esta sirve ya pueden poner no siempre lo van a poner todo pueden poner la que más se acuerde también esta podrían poner también pero es más larga que dice que la ética al pertenecer a la filosofía participa de las características de esta disciplina y la coloca en un puesto más relevante debido a que le interesa el estudio de la esencia de los actos humanos o sea que trata de esclarecer cuáles son las características propias de todo acto humano una de ellas es la libertad que sin ella no hay acto humano sino acto del hombre la condición indispensable de un valor moral es el acto humano es decir un acto ejecutado libremente ese es un un significado de ética muy largo ya los de los la primera diapositiva esa es más un poco más fácil de acordarse no es cierto si ustedes ponen una de esas sirve ya principios de la ética natural cuáles son los principios de la ética natural que todo ser humano es autónomo inviolable habíamos dicho que los seres humanos cada uno tiene su manera de ser y nadie tiene derecho a tratar mal a esa persona por eso dice es inviolable o sea que es un un ser único y que tiene todos sus derechos como persona tal y como es todos los seres humanos tienen iguales derechos lo que les decía en el primer punto que todas las personas tenemos los mismos derechos ningún ser humano tiene derecho a hacer daño a otro sin necesidad nadie puede acercarse a otra persona y lastimarlo por simple gusto ya a eso se refiere que todos tenemos que respetarnos cuáles son las necesidades de la ética la necesidad de la ética está en la necesidad para el individuo después está en la necesidad para la sociedad vamos a ver primero lo que es la necesidad para el individuo la ética adecua todas las acciones a su bien la ética le da unidad y ordenamiento existencial al individuo ya la necesidad para la sociedad la ética es una condición fundamental para que se logre la confianza entre los miembros de una sociedad y se consiga el concepto verdadero de sociedad la ética también se relaciona con las diferentes profesiones sabemos que toda profesión es un servicio a los otros miembros de la sociedad y quien ejerce una profesión debe ejercerla con honestidad y prestar el servicio que espera de él habíamos dicho que todas las profesiones tienen la obligación y la responsabilidad de actuar con ética porque todas las profesiones necesitan de de sus demás colegas profesionales ¿no? todos están relacionados esto era lo que les decía ya diferencia entre ética y moral si yo les pregunto cuál es la diferencia entre ética y moral ustedes me tendrán que mencionar tal como está acá ese es el concepto de moral y ese es el concepto de la ética en cuanto a la diferencia ¿ya? la moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad esa es la diferencia ¿no? que la moral lo adquirimos de generación en generación y la ética es un conjunto de normas que nosotros lo esclarecemos y le adoptamos en nuestra mentalidad la deontología aquí lo hemos visto de manera superficial porque acabamos de ver que es un tema muy aparte ¿no? lo que hemos visto lo vamos a pasar ¿ya? desde acá su concepto básico es que obrar de acuerdo a la ética se corresponde con obrar de acuerdo a un código definido de antemano lo que acabábamos de ver ¿no? en el tema de la deontología que tiene un código ¿no? el código SIE un apartamento de una norma previamente definida en general por escrito constituye una actitud o un comportamiento no ético deber y responsabilidad el código y las normas morales entrañan obligatoriedad es decir el sujeto está obligado a cumplir con el deber moral lo que les decía en el tema que hemos terminado de ver de la deontología que este código es un conjunto de normas que nosotros como personal profesional de enfermería tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir todas estas deberes morales que se van que se van desarrollando en este código responsabilidad moral y responsabilidad jurídica ¿qué es la responsabilidad? es el acto mediante el cual no es posible determinar hasta qué punto un sujeto es autor de sus propios actos así como las circunstancias en que dicho sujeto es capaz y por ende está obligado a cumplir con las demandas y tareas que tiene antecipo responsabilidad moral y responsabilidad jurídica ¿no? estamos viendo lo que es la responsabilidad en cuanto a lo que es el marco de enfermería y dice que también se analiza con el fin de fincar culpabilidad o inocencia aprobación o reprobación por los actos realizados en muchos casos existe tanta responsabilidad moral como la responsabilidad jurídica ¿no? pero en otros puede haber responsabilidad moral más no una responsabilidad jurídica y viceversa en el ámbito jurídico que es lo que se lo que resalta la diferencia del ámbito jurídico y del ámbito moral que en el ámbito jurídico se tiene los atenuantes y las agravantes y en el ámbito moral están los actos voluntarios y los actos involuntarios habíamos hecho una pregunta también que dice que la ignorancia exime de la responsabilidad moral y nuestra respuesta era que no no podemos justificarnos diciendo que nosotros no podemos justificar nuestra irresponsabilidad diciendo que nosotros ignorábamos algún procedimiento o algún tratamiento que vayamos a realizar para eso somos profesionales estamos preparados y nos seguimos preparando cada día en caso de que existiera algún problema jurídico legal con algún paciente no nos van a perdonar porque nosotros digamos yo no sabía cómo se hace o no sabía qué reacción producía ese medicamento se supone que nosotros sabemos por eso dice que la ignorancia no exime la responsabilidad es nuestra es nuestra responsabilidad saber lo que estamos desarrollando como profesionales de enfermería ya un ejemplo que les ponía una enfermera que suministra un medicamento que tiene consecuencias fatales para el paciente ciertamente puede alegar ignorancia al afirmar que jamás pensó que la sustancia tendría dichos efectos sin embargo no se justifica su ignorancia pues siendo un profesional de la salud era su deber conocer las circunstancias condición del paciente y las consecuencias el efecto del medicamento se trata de una ignorancia voluntaria lo que les acababa de decir que nosotros no podemos decir que no conocemos o que no sabemos ya solamente los actos auténticamente involuntarios esto es que son resultados de la violencia de la verdadera ignorancia que merecen piedad y perdón ahora entramos a lo que más nos interesa que son la declaración de los principios en enfermería que en el segundo tema lo vamos a desglosar uno por uno valor fundamental de la vida humana beneficencia y no maleficencia terapéutico de totalidad doble efecto justicia autonomía confiabilidad solidaridad tolerancia privacidad veracidad y fidelidad que son los doce principios el código deontológico para la profesión de enfermería el código si se adoptó por primera vez en el código interno es un en el año de 1953 ya sabemos que este es un código internacional de ética para enfermeras que se ha revisado reafirmado en diversas ocasiones y habíamos dicho que la última así en teoría se tiene que fue en el 2005 pero ya he estado averiguando yo hay una que es recientemente del año 2012 pero que no está aprobado todavía el código del SIE cuál es el cuidado de enfermería cómo tiene que en qué se basa en los cuidados de enfermería en promover la salud prevenir la enfermedad restaurar la salud y aliviar el sufrimiento esos cuatro puntos o esos cuatro deberes fundamentales del personal de enfermería que son el promover la salud prevenir la enfermedad restaurar la salud y aliviar el sufrimiento van a ir a dónde al cuidado de enfermería uno como enfermera tiene estos cuatro deberes fundamentales que son vamos a promover la salud vamos a prevenir la enfermedad vamos a restaurar la salud y vamos a aliviar el sufrimiento de las personas o de los pacientes ¿cuáles son los intereses de enfermería? el respeto de los derechos de los derechos humanos nosotros como personal de enfermería tenemos que velar por estos por estas etapas que tenemos nosotros de hacer el bien a los demás y una de ellas es el derecho de los humanos incluido los derechos culturales el derecho a la vida y a la libre elección y a ser tratado con respeto nuestra función es esa hacer respetar esos derechos en los cuidados de enfermería hay respeto no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad color credo cultura discapacidad género orientación sexual nacionalidad opiniones políticas raza o condición social las enfermeras siempre prestan servicios de salud a la persona la familia la comunidad y coordinan sus servicios con lo de los otros grupos relacionados como personal de enfermería nuestra función es orientar brindar atención a todas las personas sin discriminación de ningún tipo y aparte que nosotros trabajamos en equipo junto con otras profesiones elementos principales que ponen de relieve las normas de la conducta ética cuáles habían sido la enfermera y las personas la enfermera y la práctica la enfermera y la profesión la enfermera y sus compañeras de trabajo habíamos dicho que cada uno tiene sus diferentes funciones sus diferentes desglosamientos ya como es la enfermera y las personas tiene que haber la responsabilidad profesional de parte de la enfermera para con las personas que necesiten cuidados de enfermería ya al dispensar los cuidados la enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos los valores las costumbres y las creencias espirituales de las personas la familia y la comunidad la enfermera se asegurará de que la persona reciba información suficiente para fundamentar el consentimiento que den a los cuidados y a los tratamientos relacionados esa es nuestra función ya como enfermera como enfermera con las personas la enfermera también mantendrá la confidencial toda información personal y utilizará la discreción al compartir la enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de la salud sociales del público y particular las de las poblaciones y en particular de las poblaciones vulnerables no vamos a dar prioridad a la población vulnerable que habíamos dicho que son el adulto mayor los niños las mujeres embarazadas y las personas con capacidades diferentes también la enfermera compartirá la responsabilidad de mantener el medio ambiente natural y protegerlo contra el empobrecimiento la contaminación y la degradación la destrucción en esto habíamos mencionado quien está encargado de más que todo de este aspecto es el personal de enfermería que trabaja en centros de salud de primer nivel cuando ellos hacen sus capacitaciones sobre cómo preservar el medio ambiente el reciclado de las basuras después también hablan mucho dan muchas charlas sobre lo que es la contaminación ambiental después incluso habíamos mencionado que el personal de enfermería de primer nivel o del de las de las áreas rurales no es cierto incluso les enseñan a hacer sus letrinas cuando no tienen baños no es en las provincias mucho más alejadas eso se lleva en salud pública ¿no? otro la enfermera y la práctica ¿cómo tiene que ser la enfermera con la práctica? la enfermera será personalmente responsable y deberá rendir cuentas de la práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante la formación continua que tenemos que estudiar de manera paulatina seguir preparándonos seguir investigando haciendo cursos la enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su capacidad para dispensar cuidados ¿no? o sea también tenemos que nosotros cuidarnos para cuidar a los demás ¿ya? la enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y delegar responsabilidad nosotras como personal de enfermería tenemos esa responsabilidad ¿no? de delegar responsabilidad al resto de las de las personas ¿no? para que ellos también puedan colaborar y cumplir lo que se les está asignando la enfermera observará en todo momento normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la confianza del público nosotros como personal de enfermería tenemos la responsabilidad de crear confianza en el resto de las personas nosotros tenemos que ganarnos la confianza de las personas del resto de las personas de los pacientes de los familiares para que nuestro trabajo sea mucho más fácil mucho más sencillo mucho más práctico ya al dispensar los cuidados la enfermera se cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad la dignidad y los derechos de los pacientes nuestra obligación también es cerciorarnos de que todo lo que estemos haciendo de que todos los avances científicos que vayamos aprendiendo sean compatibles con la seguridad la dignidad y los derechos de las personas y los pacientes en todo lo que uno vaya actualizándose en todo lo que uno vaya viendo vaya preparándose también tenemos que saber y estar seguros de que eso va va a ayudar en su mejoría del paciente vamos a respetar los derechos de los pacientes también sin olvidarnos eso lo primordial ya no porque nosotras adquiramos conocimientos actuales investiguemos sobre cosas que vayan se vayan presentando vamos a ir a imponer a los pacientes podemos orientarles podemos compartir nuestro conocimiento pero también respetemos sus derechos si ellos quizás es algún algún procedimiento nuevo que ellos no conocen nunca han escuchado pero nosotros investigando y actualizando no sabemos que es uno de los procedimientos modernos y últimos para la mejoría del paciente qué vamos a hacer vamos a informar al paciente de lo que se va a realizar pero si el paciente no lo conoce no lo quiere lo rechaza por miedo por temor porque no conoce todavía eso entonces es uno de sus derechos de que pueden rechazar el procedimiento y nuestra responsabilidad y nuestra obligación es respetar el derecho del paciente cómo es la enfermera y la profesión la enfermera incumplirá la función principal al establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica gestión investigación y formación de enfermería la enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación la enfermera a través de la organización profesional participará en la creación y mantenimiento de condiciones de trabajo social y económicamente equitativas y seguras en la enfermería nuestra función como personal de enfermería como profesionales es la investigación la capacitación la participación y creación de mantenimiento de condiciones de trabajo social económicos mejorar cada vez más nuestro ambiente laboral informarnos nosotros estar preparados intelectualmente tener más conocimientos por el bien del paciente ¿ya? ¿cómo es la enfermera y sus compañeros de trabajo? habíamos mencionado que la enfermera y sus compañeros de trabajo tienen que ser un equipo ¿no? tienen que trabajar con mucha comunicación con mucho compañerismo con mucho apoyo ¿para qué? para que su ambiente laboral sea agradable ¿ya? la enfermera mantendrá una relación de cooperación con las personas con las que trabaja en la enfermería y otros sectores la enfermera adoptará las medidas adecuadas para preservar a las personas familias y comunidades cuando un compañero y otra persona ponga en peligro su salud lo que esto también habíamos visto en el código o en el tema de la deontología ¿no? en el código si al proteger a nuestro compañero de trabajo estamos protegiendo al resto de las personas y a los familiares de nuestro compañero de trabajo este es un ejemplo del código de ética para las enfermeras y enfermeros de México ¿ya? este es un ejemplo de cómo son los códigos esto lo han realizado en México ¿ya? pero lo pongo aquí como ejemplo para que nosotros sepamos en qué consisten estos códigos ¿ya? por ejemplo en México han puesto esto respetar y cuidar la vida y los derechos humanos manteniendo una conducta honesta y leal en los cuidados de las personas proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación otorgando cuidados de enfermería libres de riesgo mantener una relación estrictamente profesional con las personas a quienes atienden sin distinción de raza clase social creencias religiosas y políticas asumir su responsabilidad como miembro del equipo de salud enfocando sus cuidados hacia la conservación de la salud y la prevención del daño guardar el secreto profesional observando límites del mismo ante riesgos y daños a la propia persona o a terceros procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas sujetos de la atención de enfermería como para quienes conforman el equipo de salud evitar la competencia desleal y compartir con sus colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas de la comunidad y de enfermería asumir responsabilidad de actualizar y aplicar los conocimientos científicos técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional también está pugnar el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales cuáles serían las consideraciones ético legales los registros de enfermería nos dicen que tenemos esas consideraciones ético legales que es sobre el secreto profesional aquello que jamás debe trascender o sea aquello que nosotros jamás tenemos que andar divulgando o andar transmitiendo ese es el secreto profesional nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de cuidar ese secreto de no divulgar en ningún lado lo que se nos confiesa el compromiso la promesa o el pacto de no divulgar lo conocido durante el desempeño de nuestra profesión esa es nuestra responsabilidad ¿cuál es el secreto profesional en los elementos el secreto de enfermería está en la propia naturaleza de la enfermedad mental venerea etcétera ¿no? nosotros en el caso de pacientes que tienen VIH por ejemplo pacientes con PBBS si ellos quieren guardar ese secreto y nos dicen que no lo divulguemos es un secreto profesional para nosotros y nosotros estamos en la obligación y la responsabilidad de guardar el secreto profesional ¿no? después tenemos las circunstancias que concurran en la enfermedad que si se conociesen podrían perjudicar al paciente sabemos sabemos que algunos pacientes no quieren que sus familiares se enteren de que están cursando por una enfermedad ¿qué hacen? no los confiesan a nosotros o nosotros detectamos la patología del paciente y si su voluntad es que no se entere los familiares nosotros lo respetamos ¿no? ¿de qué manera estaríamos perjudicando al paciente al revelar ese secreto profesional? generalmente los pacientes empiezan a deprimirse ¿no es cierto? empiezan con su depresión con su angustia ¿por qué? porque ellos no querían quizás dar el sufrimiento a sus familiares la confidencialidad entendida como el derecho a controlar la información sobre uno mismo es un derecho a la autonomía y a la libertad personal respecto a su intimidad y su privacidad obliga a los profesionales de la salud a mantener informando al paciente de todo aquello que tenga que ver con el reconocimiento del derecho que tiene a controlar la información sobre sí mismo si un paciente confía en nosotros nos cuenta algo nuestra obligación es respetar ese derecho que tiene el paciente al respetar su derecho también estaríamos respetando la autonomía del paciente secreto y confidencialidad el secreto señala una obligación del profesional de la salud y la confidencialidad indica un derecho del usuario esa es la diferencia que el secreto señala la obligación profesional que nosotros tenemos como personal de salud y la confidencialidad indica un derecho del usuario el secreto es la obligación que nosotros tenemos como personal de salud y la confidencialidad es un derecho que tiene el paciente o el usuario son dos caras de la misma moneda cuyo valor es la intimidad la privacidad y el respeto a la persona su autonomía y su libertad secreto y confidencialidad seguimos con más ejemplos la exigencia ética de humanizar la relación con el paciente contribuye un reto para los profesionales en salud no se puede perder de vista que las confidencias hechas han sido en virtud de nuestra profesión y con fines curativos por tanto han de ser inviolables como los derechos humanos los registros desde la perspectiva ética tiene que ver con el derecho del usuario a tener información por escrito de todas las acciones que llevamos a cabo el derecho de los usuarios a la intimidad y confidencialidad tienen derecho también al secreto profesional la obligación de asumir la responsabilidad de nuestras acciones la obligación de contribuir al desarrollo profesional y cuáles son nuestras conclusiones que la ética y la deontología para la profesión de enfermería a través de un código deontológico son una guía lo que les decía para actuar sobre la base de los valores y las necesidades sociales este código sólo tendrá significado como documento vivo si se aplica a las realidades de la enfermería y de la atención de la salud como sociedad cambiante solamente va a ser válido este código si ponemos ahí o si desarrollamos ahí todo lo que es relacionado a la atención del paciente relación paciente enfermera compañeros de trabajo compañeros de trabajo paciente enfermera la sociedad no no se puede poner cosas que no vayan relacionados con lo que concierne a lo que es la enfermería para lograr su finalidad el código tiene que ser comprendido asimilado y utilizado por las enfermeras en todos los aspectos de su trabajo como ven en este gráfico es así una vez que el equipo se reúne para plasmar o para elaborar el código antes de aprobarlo y sacarlo de forma ya legal de manera que se lo vaya a aplicar primero se hace conocer se hace una junta se reúne y se muestra y todos tienen que estar de acuerdo o si tienen alguna observación pues darán su observación su opinión si quieren cambiar algo una vez que se realice eso recién es aprobado este código debe permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras a lo largo de sus estudios de su vida de trabajo este código una vez realizado no lo van a archivar porque de nada serviría para eso no no hacen ninguna reunión no hacen ningún código no se toman el trabajo de investigar sino que una vez aprobado de forma legal este código se deberá dejar al alcance de todos ya hasta tanto de los estudiantes de las enfermeras incluso de otros personales profesionales que nosotros estamos relacionados con los médicos odontología psicología nutrición también puede estar al alcance de ellos para que ellos lo vayan conociendo y lo vayan viendo ya el valor de los cuidados se apoya en una ética de enfermería tendiente a proteger y respetar la dignidad humana de las personas que reciben atención en salud se consideran los cuidados en la relación enfermera paciente como un compromiso hacia ciertos fines que lo benefician cuando la enfermera le dice la verdad al paciente y le da información requerida le ayuda a la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud que necesita y decide aceptar le afirma su valor como persona en vez de objeto y le comunica la individualidad de los cuidados de enfermería que le ofrece este enfoque identifica una base moral para la ética del cuidado de enfermería si si la atención de enfermería se centra en el valor de la dignidad de la persona en sus necesidades y derechos y las tecnologías el diagnóstico y tratamiento se tiene su verdadero sentido esta si tiene su verdadero sentido la interacción el conocimiento el deber profesional y la fuerza moral cuáles son las sugerencias para el código si las enfermeras y estudiantes de enfermería que es lo que pueden hacer estudiar las normas de cada elemento del código se les presenta y ellos pueden estudiarlo reflexionar sobre lo que cada norma significa para cada uno pensar cómo puede aplicarse la ética en el ámbito de la enfermería propio en la práctica de la formación en la investigación o en la gestión y se puede también dialogar sobre el código con los compañeros de trabajo y otras personas para qué para ver si lo van a mantener lo van a mejorar lo van a cambiar van a poder cumplir o les conviene o no les conviene o si tienen otra idea utilizar un ejemplo concreto de la experiencia para identificar los dilemas éticos y las normas de conducta estipuladas en este código también tendrán que identificar la manera en que pueden resolverse esos dilemas también tendrán que trabajar en grupo para que la toma de decisiones éticas sea clara y llegar al consenso sobre las normas de conducta de la ética deberán también colaborar con la asociación nacional de enfermeras del país compañeros de trabajo y otras personas para aplicar de manera continua las normas éticas en la práctica en la formación y en la gestión de la investigación de enfermería que se está realizando ya ese es el primer tema es para recordarles ya son las 12 menos 10 menos cuarto 12 menos cuarto 15 minutos nos daremos para que las que están de turno puedan desayunar descansen un ratito y a las 12 en punto nos volvemos a conectar para continuar con la clase ya porque ya después va a ir de corrido hasta la hora de su examen alguna pregunta que quieran que tengan hasta aquí algo que quieran aportar todo está claro todo está bien hasta ahí sí dice ya 15 minutitos entonces vayan tomen agüita desayunen coman algo rapidito para que después continuemos y ya terminemos con su examen ya ya dice gracias Gracias.